A los pollos les aviso Que caminen con cuidado Que caminen con cuidado A los pollos les aviso Porque van a ser un guito De pollitos en mi helado De pollitos endiablados Porque van a ser un guito Salí súper sorprendido De los precios del mercado Revisando en mi bolsillo No me alcanza pa' un carajo Harto de estar con el ex Pa' ver los políticos de mierda Quiero comer rico y sal Pero no tengo ni un centavo No me alcanza pa' un carajo 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 A los pollos les aviso Para el tiempo no hay la voz Que el grisado ya no tengo No me alcanza pa' un carajo No me alcanza pa' un carajo Y no me alcanza pa' un carajo Para el tiempo no hay la voz No me alcanza pa' un carajo No me alcanza pa' el Holmes Pero no me alcanza pa' un carajo de los pollos de este hermano, de los pollos de este hermano, y ahora te va a haber garrote. De los pollos de este hermano, y ahora te va a haber garrote. ¡Gracias por ver el video!